No quiero verme otra vez Arrojando el amor por la ventana Me he quedado sin nada Sin armadura ni fachada Ay, tú has atacado sin arma blanca Ay, despellejando lo que me cuadraba Cómo me niego yo a hacer Lo contrario a lo que me instala Si no me arranco el pecho Lo que mi boca calla Será la inercia del verbo Que tanto tiempo negaba Ay, y me niego a no ser De tus horas la excusa exacta Ay, y me niego a no ver Sé que en realidad me haces falta Por si no entiendes bien Procuraré ser más clara A ver si de una vez te crees Que ni me salen las palabras No, no, no No, no, no Gracias.